Quise que talca el sabor de tus besos Con otra traté de arrancar tu recuerdo Y fracasé Inútil fue Por más que quise no logré Sustituirte Y vuelvo a ti Porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un invierno Sin tu cariño yo te curo Me enfermo Te amo con la fuerza del viento Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con la fuerza del viento Te amo con mi cuerpo y mi alma Acércate un poquito Me introduzco Tú, 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 tú Y esa carita tan sensual Y esa carita tan sensual que a mí Que a mí me provoca besar Desconecta Este mundo Ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor ¡Cállate! 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 No, 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 no. Es solo una ,, ahora mismo. No te haga nada o la jugada, que un día que llevo una jugada. No te haga la mala o la dura, que tú crees que yo soy fuga. Mamita, aquí lo que hay es mientras el pueblo van. Un musulito para acá, un musulito para allá, y pam pam pam. El sol, la playa, dale, muy allá. Mamá, no digas nada y sube la salla. ¡Ahí vamos! Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, me rola así a río, tú sabes que yo soy Armando Lío Eso deja la muera, que a ti le gusta fiesta y gozadera No soy jondipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos, siento Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozar rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozar rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no